Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Games Yo soy Daybribra y si no te has suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos En este video me estarán acompañando para hacer este escarabajo gigante azul en neón porque por fin conseguí los 4 amigos y ya los tengo crecidos completamente pero antes de hacer la neón, solamente quiero recordarles que solamente nos quedan 13 horas para que determine este evento y yo sé que muchos de ustedes no han podido conseguir ninguna de estas nuevas mascotas que son los escarabajos así que no te preocupes, yo les estaré sorteando un escarabajo color negro que es este amigos y es ultra raro para participar tienes que estar suscrito en el canal tienes que apoyarnos con un like y tienes que poner un corazón morado o la palabra corazón morado y así puedas participar para que te puedas ganar este escarabajo negro y el día de ayer amigos me encontré con un suscriptor y me pidió que si por favor le podía mandar un saludo y claro que sí, le mandamos un saludo a Ning456XC si tú también quieres que te mande un saludo en un próximo video lo puedes dejar en los comentarios y ahora sí amigos acompáñenme para hacerme un nuestra mariquita perdón, nuestros escarabajos, siempre me confundo, se parecen mucho y ya estamos cerca de llegar a la cueva pero vamos a usar nuestro vehículo que compramos nuevo que es este carro de vela déjame en los comentarios si tú ya conseguiste todas las cosas de aquí de esta nueva tienda amigos porque ya acá ahí se va y pues ya, ahora sí, ya estamos aquí en la cueva amigos y ahora sí vamos a hacerle nuestro escarabajo vamos a poner el primer escarabajo el segundo ay, está atarrando un poquito el tercero y el último amigos y ahora sí vamos a ver cómo se abre neón qué color creen que salga amigos ya viene, qué color será y wow, miren, es color azul qué bonito está muy bonita cómo se ve amigos tiene un poquito de diferentes colores se le ve también unas líneas blancas y las antenitas color amarillas dejen en los comentarios si ustedes les ha gustado cómo se ve esta mascota en neón y ahora acompáñenme para ver sus trucos sentar big alegre está muy bonito los trucos amigos están muy padres truco uno saltar y truco dos y esos son todos los trucos del escarabajo amigos a mí en lo personal los escarabajos no me gustan mucho pero se ve muy padre neón y aparte los trucos también están muy bonitos ahora hay que vestirla con la ropa nueva que tenemos en la tienda primero le vamos a poner en la cabeza el sombrero o esa cosa como se llame y también le vamos a poner los aretitos nada más déjenme buscarlos en dónde están y aquí están le vamos a poner también los aretes miren está quedando bien bonito y creo que de lentes y aquí está arriba este que va en el ojo también te lo vamos a poner y también se ve muy padre la mascota la nueva ropa está muy bonita vamos a ver qué manos falta ponerle pero creo que nada más nos va a hacer falta ponerle unas alas y aquí están las alas miren se le ven muy raras pero se ve bonito y no hay zapatos así que así quedó nuestra mascota vestida amigos con la nueva ropa y ahora vamos a comprarle una poción de montar porque ya la he visto cómo es cuando la montan está muy grande pero yo también quiero nuestro escarabajo montable así que vamos a comprar su poción y se la vamos a dar y ahora sí la podemos montar y miren está muy grande está enorme este escarabajo amigos déjenme en los comentarios si les ha gustado cómo se ve esta mascota de neón y principalmente si les ha gustado que haya sacado esta mascota bueno amigos después les subiré un video de qué nos ofrecen por esta mascota neón y también les deseo mucha suerte a todos por el sorteo los quiero mucho y nos vemos en un próximo video adiós